Y de momento Gilisan que tiene la escena, pero yo creo que lo va a tener Upset, espero La verdad es que No lo entiendo muy bien, ¿no? Porque te sacas El Alistar, que es un super melee Y lo que decíamos precisamente es que quieres intentar Denegar el escalado de esa escena Y comentaros, ¿no? Necesitas quizás daño físico Y hombre, estás depositando Muchas esperanzas en Bronkelblade Tú lo decías, ¿no? Gilis que ya lo hemos visto Puede optar quizás por ese desgarrador divino Que no ilusiona demasiado Cuidado, eh, cuidado Limit que está en problemas, tiene que entrarse Para atrás, se va a quedar dormido, empezaba la bruja Sonífera, Nihon, que le van a forzar el destello Cuidado, porque ha gastado ya Dos omenes, la bowling del conjunto, es aquí en 0-4 Se flashe a Gilisan, se flashe a Silmit Quiere buscar la cazada, la van a encontrar La primera sangre que va a ser para A Gilisan, no ilusiona tanto quizás Pues siempre estamos comentando, ¿no? No Gilisan, sino Fanatic Equipo agresivo, siempre Pues intentando, no sé, de ese Ese equipo proactivo De la partida, empieza nivel 1 Invaden, se llevan esta kill Que mellado Lo comentábamos El draft Tal vez no ilusiona tanto por parte del chal Que por el mero hecho de que no tienen tantísimo Daño físico Tienes a ese Burgot en la top lane Por cierto, a blind Que contra Gunplan Lo pasa mal, ¿por qué? Porque nunca le puedes meter la definitiva Si tiene el cítrico Es complicado Así que Fanatic, mellado Con partida soñada De momento O sea Sabes perfectamente Porque lo has visto Con la Q de Seraphine Que había dos personas en ese arbusto Y no te vuelves que puedan buscar en Invade Bueno Conociendo además Cómo es Fanatic Que es el equipo Más agresivo De hecho Te voy a dar más información Fanatic Es uno de los equipos que más mata Y más muere En comparación con todos los equipos de la LEC Hombre Bastante curioso Que no te esperes esto De un equipo que lleva Cuidado, ¿eh? Porque puedes ¿Qué está pasando? Solo kill ¿Qué está haciendo? ¿Salking 04, Skane? Están dormidos ¿Qué está ocurriendo? ¿Están haciendo la siesta? ¿Qué pasa, tío? Bueno Eh... Niski sacando solo kill O sea Esto... Encima no la típica solo kill De que Bueno, el midlaner enemigo Flashea tal No, no Lo ha matado sin flashear Bueno, es que Aunque flasheara hasta muerto Una vez le da la E Eso sí que es cierto Pero... No sé Muy, muy fácil ¿Has visto la partida de SK? Un poco lo mismo, ¿no? No sé si has visto a Blula Su actuación Ha sido Cuanto menos interesante Ha muerto Tres veces en cinco minutos Ha salido muy bien, ¿eh? Ahí a Bedage Reaccionaba a la pasiva de Zoe Que iba a matarle Si le... Si conectaba Con ese destello Y Selmet Que es... Bueno, le ha robado toda la jungla Por cierto, mirad Le ha robado todo el side De botlane Y también se hace dragón Ahora mismo Selmet Va volando Contra... Contra una composición del Shalke Que lo comentamos desde el principio La fuente de daño físico Como que no existe O es inexistente Sí que es cierto que hay un Urgot Hay un Ecarim Que se puede buildar De cierta manera Pero se verán muy mermados Conforme pasen los minutos Y aquí Wipo Con... Que F en el chat Tendría que estar muerto Aquel top laner Uy, 20 P Llega el teleport, ¿eh? Broken Blade no tiene El mana su bien Para poder gastar La definitiva Muy bien Estoy evitando El limite de sombras Cuidado con Hylissan, ¿eh? Porque llega muy enfadado El cocinero Ojito, Alberto Chicote Ojito, porque Wipo Va a intentar apoyarle Se lo va a comer Tiene canas de comer Carne de caballo Llega hasta La que Que va a ser para Wipo Bien Hylissan A la cobertura Con el teleport Se le sigue complicando La partida a Salker 04 Qué bien lo hace Hylissan, ¿eh? Cuando arriesgue Y le sale bien Quedan muy bonitas las jugadas Y cuidado aquí Que va a intentar matar a Urgot No tiene mana Como decíamos, ¿eh? Tiene definitiva disponible Pero claro Si no tiene mana No la va a poder utilizar Mientras tanto Es el mainman Que sigue barriendo Monstruos Para esta escena A ver cuando puede Puede tener más, ¿eh? Perfectamente Es que va Muy, pero que muy cómodo Se trateando constantemente Y aparte Es que a Salker 04 Parece que le da igual Es como que no están proponiendo Nada en el mapa Vamos a ver aquí Dos jugadas a la vez Probablemente tengamos Dos intercambios Cuidado en medio La subub que era bastante buena Mientras tanto La top lane Que quiere buscar el dive Nisky Que quiere escaparse como sea Limit que busca Mientras tanto Iniciación Se lo va a comer Broken Bait Que tiene muy pobre Fíjate Porque veíamos también Como sacaba la acción En la zona superior del mapa Le sale muy bien La jugada Al conjunto alemán Moría Absent Gastaba el curar Tenía destreo Pero era suficiente Vamos a ver Halissan En la situación De uno contra dos Limit que se quedaba Muy debilitado Parece que Salker 04 Acaba de entrar En la grieta El invocador Si justo comentábamos Que no podían hacer nada Y se llevan dos kills En la grieta El invocador Sin contar ningún Aunque realmente Bueno si que este duke en medio Para Fnatic Van a intentar colapsar La top lane De hecho Alistar va a entrar Halissan Que tiene destello Lo tiene que gastar ya Pero Gilius Que lo reposiciona bastante bien El bisque ha sido perfecto Llega toda la generación Halissan Que se coloca muchísimo El escudo Cuidado con Limit Que puede levantar a todo el mundo Llega para la gana de cañones La definitiva Que asimula la sombra Para alanecer Halissan que aguanta Halissan que no muere Se queda un toquecito Evita la cuda Neon Sobrevive el super búlgaro Gilius que no puede buscar Drian Gates Abset que se va a llevar La vida del eslovaco Todavía no puede Muy debilitados Ambos integrantes Por parte de ambos conjuntos Finalmente Que esto Se salva en empate Nadie ha muerto Skain Eso sí La jugada que es positiva Para Fnatic Ya que se llevan El segundo dragón Es positiva para Fnatic Por lo que tú comentas Acima te resuelves Un poquito el 2 para 3 en top Pero Mejado Tendríamos que tener cazada aquí Y Halissan Que va a tirar para adelante Muy probablemente Gasta la W Esto es muy muy malo Mala noticia Llega más el teleport Halissan que está en problemas Llega el root Pero demasiado tarde Halissan que va a caer Coloca Salke 0-4 El empate En el marcador 3-3 Cuidado vamos a ver Si quieren buscar a Rian Gates Estás el mismo por la zona Broken Blade Que tiene destello Parece ser que no lo van a encontrar Halissan que 0-4 Que decíamos Que despertaba Quintas un poco tarde No sé si de a tiempo El F2 Que bastante bueno Se ha echado para atrás Tiene destello Es muy complicado Castilla a este Urgot Le bajaban ya la mitad de la vida Y la preferencia en 9 Dentro de poco Broken Blade Va a tener ese oro extra Y necesita el oro mellado Única fuente de daño físico En la partida Broken Blade Que se tiene que poner Las Snickers Carry El equipo en las espaldas Urgot que está contra el mundo Porque se van a buildear Todos los de Fnatic Pues resistencia mágica Y pues va a ser complicado Urgot que va a estar Solito Encima Contra Tampkins Y Gunplan Que Tampkins Que te va a comer A todos los que les tires La definitiva Y luego Gunplan Que se saca con el cítrico Pues Tus interacciones ¿No? Su kit al fin y al cabo Así que A ver que tal La partida por parte de Broken Blade De momento 2-0 para él Hidra Titanica Para el top laner La preferencia que le queda nada Un minion Y Es el estandarte En este Shalke 04 Porque Los demás personajes Prácticamente Van a ser utilidad Estamos hablando De 4 personajes Con bastante daño mágico Así que Muy protagonista Broken Blade Busca la iniciación De hecho que ha sido magnífica Llega también El Pony Absent Pegado atrás del muro El feeling que ha sido muy bueno El Vis además Mejora Un sobre ese El Mini Absent El Stump magnífico De Neon La que que va a ser para la vaca Se lo va a comer Carlos Aguillano Que tenía mucha hambre Llega también Nisker que tiene miedo Se va a quedar dormido Broken Blade La jugada que ha sido magnífica Por parte de Shalke 04 Saca 3 kills Y además Una recae más Sobre Urgot Esto que va a ser Heraldo gratuito Para el conjunto alemán Cuidado con Fanatic Nisker Cuidado con Fanatic Que han perdido una ventaja De 4000 de oro Bastante Que QW La jugada era un colapso Muy muy bueno por su parte Y Shalke que sale Pues muy muy beneficiado De esta jugada Mirad Vamos a ver la repetición Límite pero quizás No es el mejor objetivo Y bueno Vamos a ver como Consigue Salir un poco de paso Salke 04 Que le decimos Sigue dominando En el marcador de kills El marcador de oro Que cada vez Se ajusta Más y más y más Pero claro Es que Salke 04 Tiene un problema Cuidado de Broken Blade Que no se lo va a poder cortar Imagino No tiene visión Colocaba justo el guard Y Wipo Que viene aquí A la calle central Quien Y tiene el objetivo De derivar ahora mismo La torreta Cuidado La andana de cañones Que es bastante buena Buscaización sobre Livid Le han dicho Que casi bastante mala Wipo Tockecito Fíjate Cuidado con Elvis Karisan que se ha desposicionado Está llegando también Cuidado con Urgo Cuidado con el que llega El cangrejito Parece que no quieren Buscaización Fanatic Que ahora mismo Que se reposiciona Busca Zonifera Casi bastante buena Sobre Nido Sobre el eslovaco Niski Intentando pegar con Rango Pero fíjate Broke Miquel se coloca por delante Gasta ahora mismo El ojo de Heraldo Niski intentando buscar Insección Se queda ahorrutado De nuevo a Bedague Pero fíjate Como levanta la vida También Serafín Parece ser que van a buscar El intercambio De hecho va a ser así Correta Cambio de dragón Se queda una del alma Fanatic Que podría buscar Ahora mismo De hecho En el Dien Pero se lo encuentra Sobre Kali San El escudo que es bastante grande Tiene que gastar El de ello Se lo compra el cocinero No va a ser posible No encuentra Insección Sobre el topleiner Belga Otra jugada positiva Más para Salky 0-4 en cuanto a kills Eso sí Recordemos que Fanatic Se queda solo un dragón Perdona para el alma Y todas las kills Para el propio Broken Blade Lo comentábamos antes Tiene que ponerse Pues la vestimenta De capitán De carry Y 5-0 para un Urgot Que recordemos Lo han piqueado a ciegas Esto es un Urgot a ciegas En el draft Y parece ser que Esta es su partida Bueno de hecho Tal vez el soloclean Ahora mismo Peado Ay BrocleMade Ahora en problemas Intentando buscar Es esperada Va a llegar el telepor Shutdown de 800 De lo que se apunta Ahora mismo Wipo Eran 500 Más los 300 De la kill Quiere buscar la iniciación La onda De hecho Que ha sido Magnífica Kill para Alemán Fanatic Por cierto Lo he visto antes En el Bueno espérate Halisane Que se ve desposicionado Que está haciendo el búlgaro Llega además el teleport Contesta también Wipo Limit que le quita Muchísima vida Mientras tanto Es el mismo Intentando pegar a la backlink Se queda charmeado Bien Yilius Ahora la cazada A ver Que se lleva la vida Del siluro Madre de Dios La definitiva Es el bait Sobre Nisky Sobre Wipo Se mete a ser bait Contra todo el mundo Absi que intenta pegar De gratis Sigue cosechando almas Llevaba hace escasos Segundo aproximadamente 115 Y sigue y sigue escalando A puntito Empatar ese padel estelar Limit que busca La cazada Se lo va a comer Quiere buscar Se flasea sobre Wipo Pero no le mete el pier Wipo ha debilitado Wipo que muere Otra kill más Doble para el cangrejo Doble para Broken Blade Contesta upset Con la kill sobre Neon Jugada como decíamos Finalmente Que se salda En un empate Dos kills Para cada equipo Bueno había muerto Antes Hylissan Es cierto Pero esto que puede ser Trágico Porque puede ser Alma para el conjunto De Fnatic Es que Lo que va a intentar Robar la desentrada Tendría que serlo Yo creo que no pueden Contestar esto De hecho Broken Blade Que se tira hacia atrás Increíble Esto yo creo que es Condición de victoria Muy muy clara Vemos el TP de Oriana En la top lane Para tirar Esa primera torreta De la top lane Mata a mí por favor Y bueno como decíamos Finalmente La acción Que es buena para Fnatic Porque tú lo decías Tienen alma Ahora mismo De montaña No sé cómo van a poder Bajarle la vida Tanto a Selmy Como a Hylissan Vemos que ya A Selke 04 Le está empezando a gustar Y todo el rato Nos tenemos que fijar Un poco en la itemización Le están dando Bastante prioridad A la armadura ¿Por qué? Porque el Urgot Se te ha ido de mano Realmente Tres objetos para él Única fuente de daño Sí Pero claro Es que está Muy muy fedeado Es realmente Casi casi El único campeón Que te puede matar Esta Oriana Que tiene en Liandry Sigue escalando Pero claro Tienes tanto daño mágico Que se tendría que ver Muy muy mermada Aquí Que va a entrar Cuidado con eso Que esto es muy bueno Que bien Oh Ha ganado todo a Selmy Que locura Madre Salker 04 Que es magnífico Tiene una mente Tiene cero galaxia ¿Dónde está el daño? ¿Para qué quieres el daño? Cuidadito Porque esto puede ser Baron Nashor Selmy Que además No tiene destello Lo va a tener muy complicado Situación de 5 contra 3 Vamos a ver Si puede robarlo Limiting De momento Intentar buscar la cazada De hecho Fíjate Es el último Que se queda fuera Del muro Ganando un poco de tiempo Le va a sear Para atrás a Selmy Esto va a ser Baron Nashor Para el conjunto alemán Limit que muere Limit que va a ser el sacrificado 139 almas En el minuto 26 y medio Que lleva ya Senna Pero Salker 04 En el Importante El coach dice Vale Que no os dé A los 5 personas Bueno Que cuidado con Nio Mamá Casi se le desconecta Le salta Bug Splat Porque Bueno Y otro Cuidado con la verdad Uy Se tiene que colombar el escudo Échate para atrás Levanto un poco la vida Vamos a ser Fanatic Intentando como sea Derivar esta torreta En la calle central ¿Crees que se está logando Skane? Se está complicando Se está complicando El encuentro Ahora mis Que tal vez no están contentos No un minuto 40 para el anciano Y es una para Bueno cuidado aquí Milimit otra vez iniciando Otra vez el combo definitiva Skylissan Que no se puede ni colocar el escudo Elvis que ha sido magnífico Wipo que se lo limpia con los cítricos El siguiente que va a ser el main Maid Fallaba la definitiva Ahora mismo Broke el main Situación bastante crítica Tiene que plasear Y gastar también el cura Busca en la cabeza De uno de los integrantes Broke el main Con el cortasendas De hecho Lo sacan la kill Sigue y sigue Sigue y sigue Sigue saque 0-4 Cuidado Cuidado fanatic Cuidado que te la pueden liar Wipo que se lleva la vida de Gilius Van a buscar la torreta Equipo que no tiene ningún dragón Ponme la música de tensión Skane La partida que se puede decir aquí Esto que va a ser un 5 contra 5 Muy claro 10 segunditos Para que aparezca el dragón Busca la cazada Finalmente No lo encuentran Niski Se tiene que echar para atrás Al que 0-4 No tiene visión en esta zona No tenga el rango Te quita acá Cuidado Luis Que bien Que bien Que no se alquen Skane Que es esto Skane Que es esto Que es esto Cuidado con los play-offs Cuidado con los play-offs de fanatic Cuidado Cuidado con los play-offs de fanatic Los conejos que también están tristes Schalke 0-4 Que va remontado esta partida Schalke 0-4 Que lo logra Y de momento el conjunto alemán Se coloca con 7 victorias A falta de 2 jornadas Para que finalice la liga Como lo han girado Como lo han girado Como lo han girado El Schalke Una partida que la tenían Bastante perdida Fanatic estaban muy cómodos 4.000 de ventaja En un minuto 14 minutos 15 Y han girado el encuentro A base De teamfights épicas 5 para 5 De hard engage Colapsando